Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, de padurnada de harina, con las manos en la masa Muy buenas amigos, aquí estamos una vez más con las manos en la mesa Como veréis, mi aspecto ha cambiado un poco Claro, llevo aquí confiada en casa, pues no sé cuántos años ya, a ver Yo llevo la máscara siempre de protección El bozar este no lo llevo porque... Muy buenas amigos, una vez más estamos aquí con las manos en la mesa ¿Qué pasa? Es que si nos tenéis que quejar, es en la mesa No, coño, en la mesa, en la mesa Uy, ya me estáis liando, eh, a tomar por culo Bueno, como veréis, me estoy agando, es que no puedo ni hablar Mira, yo paso de esto y me quito la tontería esta a tomar por culo Y nada más que Dios mío, joder Uff, no pasa Ya le he ido, joder, de gloria bendita Bueno, a petición de un oyente, hoy vamos a hacer unos fantásticos callos Aquí tenemos todos los ingredientes A continuación os lo voy a decir para que os lo vayáis apuntando Os saldrá una notita seguramente por aquí, por la izquierda No, ¿por dónde? Por aquí, por la derecha Pepe, ¿por dónde? ¿Istierda? ¿Derecha? Bueno, por aquí os saldrá una notita con los ingredientes Pero yo a continuación os lo voy a decir No es bueno hacer falta para los callos Lógicamente, callos, ¿no? Es muy normal, ¿no? Bueno, yo he comprado unas bandejitas de esta, de Mercadona Aquí veis la tiquitita amarilla, porque baixada de preu Porque dice que data de consumo rupera O sea, que se van a deducar ya pronto Pues harán falta un par de kilos Cada bandejita es de unos 400 gramos Yo he comprado cuatro bandejitas Como esta Una cosa importante Ahora que estamos con esto del coronavirus y la clarice Estas bandejitas las toca todo Dios No sabes tú, se las toca con las manos o con los pies Entonces, antes de usarla, yo las he cogido Y las he lavado bien Con agua y jabón Y el estropajo aquel de esponja Así, chac, 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 chac Y lo he enjuagado bien Por si hay algún bichito de esos que no se ve No, pues me lo cargo Ya está Segundo ingrediente Sorizo Igualmente, este Pues no sé si lo he comprado en Mercadona o en el Pondit No sé Soricitos picantes También lo mismo Lavarlo con agua y jabón en la esponja Y luego, pues nada Muy bien Una taza de garbanzo O un vasito de café Lo que suele decir Yo compro garbanzos de estos Los pequeñitos No sé si vos veis Son unos pequeñicos ¿No? Pero bueno Esto hay que ponerlo en remojo un día antes 12 horas antes O 16 Yo los he puesto Los tengo aquí Una cebollita Un pack O tres de cebolla Ya tenemos bastante ¿Eh? La que vosotros La que queréis de la normal De la normal Y si queréis de la morada Que se dice de figueras Por lo de figueras Y ya está Unos ajitos Unos ajitos Bueno, yo voy a poner Media cabeza de ajo ¿No? Media cabeza A mí me gusta el ajo O sea, que yo le pongo esto Pues que me gusta Ya sabéis Pimiento rojo Me encanta el pimiento rojo Que bien huele Mirad Pero es que es rojo de verdad ¿Eh? Mira Rojo como el ano De la roja ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bueno! Una latita de tomate Tomate triturado De Mercadona Como yo siempre compro en Mercadona Que bueno Que este lo hace Zidaco No sé si lo veis allí Aquí por ahí Como lo hace Zidaco Es una marca muy buena Unas hojitas de laurel Lavado, ¿eh? Porque esto siempre El laurel seco Lo tienes ahí Siempre colgado En un sitio Que hace polvo Polvo Y luego Pues lo echas a la comida Esto hay que babarlo un poquito Guindilla Guindilla Los bichos estos Que se dicen ¿No? La paca llena La paca llena Paca llena que pa llena No La paca llena Pero bueno Aquí Un par de clavitos He hecho la coña ¿Eh? No, clavitos de estos No, hombre Son clavitos de estos No, quería hacer la coña Solo Para quitarle un poco de hierro Aquí al asunto Comino Esto lo he comprado hoy Acabo de quitarlo al precinto Comino Cominus Cominus Eso que es en portugués O sea, seguro No es moscada Que no es la típica nuez de toda la vida Ni la nuez que tienen aquí Los clavitos ¿Vale? Y siempre sal Aunque la sal Como dice el chicote La sal es veneno Luego procuro echarle poquita sal Luego más piel Precuro echarle pimienta Quiero que pique Y no que no esté salado Que la sal Luego te da mucha sed Depende de lo que te lo comes Y todo esto te da Bueno, pues vamos a empezar Eh... ¿Por dónde empezar? Vamos Vale, tenemos que empezar Vamos, vamos Tenemos que empezar Eh... Que tengo aquí la soleta Que nunca me acuerdo A fuego medio durante una hora Hay que hervir en agua fría O sea, vamos a coger una olla A fuego medio durante una hora O sea, vamos a coger una olla A fuego medio durante una hora O sea, vamos a coger una olla A fuego medio durante una hora Vamos a coger una olla Como esta Esta que nos la dio el programa En el último que hicimos Con el sofrito Solo subvenciona el programa Una olla fantástica Alemana Ahí la pone la marca Que es alemana Pero no lo veo No sé, no entiendo Una tapa de cristal Porque así siempre ves Como se está haciendo la cosa Vamos a coger Los callos El laurel Una cebolla abierta Cuatro guindillitas Sal Todo esto lo vamos a meter En la olla Con agua fría Muy importante Con agua fría Y lo vamos a poner a hervir Durante una hora Agua fría Y bueno, nosotros lo echamos todo A ver Es que no me explico bien Coges la olla La echas con agua fría del grifo ¿No? Del grifo Sí, del grifo Ah, una cosa importante Los garbanzos Los garbanzos Hay que ponerlos en remojo Un día antes Pero no con agua del grifo O con agua de garraza O con agua de las mosis Del grifito este de las mosis Que te sale el agua muy buena ¿No? Pero nunca Nunca Con agua del grifo Porque contiene cal Y pone mucha mierda Y todo esto Entonces Lo que he dicho Todo esto Lo vamos a coger En la olla Con agua fría Vamos a meter los callos El laurel Una cebolla abierta En cuatro cachos O en seis Lo que os dé la gana No tenéis más Cuatro guindillitas Y gasa Y esto durante una hora Fuego medio Que hierven ahí Chucu, chucu, chucu Ahora Vamos a hacer un descanso Me voy a hacer una cervecita Y luego Luego ya hablamos Bueno A ver Alguien Ayudate del programa Que alguien haga esto Vamos Pepe Bueno al final Lo tengo que hacer yo Me cago la madre Como esto no lo quiere hacer nadie Pues lo tendré que hacer yo Como siempre Si no quiero que pringo Vamos a coger la olla Mientras que hemos hecho este pequeño descanso La he llenado de agua La pongo aquí Aquí no Aquí Y voy a coger Los cuatro paquetes Y los voy a meter en la olla Los he pillado o no No, los paquetes los hablo Y meto lo que hay dentro Un cuchillo Este es un cuchillo cualquiera Uno de estos de pelar patatas Coño Que se me ha olvidado Tengo que poner el delantar Anda que decís algo vosotros Vamos a coger este delantar tan mono De color verde Me gusta el color verde Esto es como una especie de verde turquesa O algo así Yo no llamo bien de colores Pero bueno Así Bien abrochadito Que si no luego se suelta Es un problema Es un trapito Hoy vamos a cambiar el color Lo han dicho los que te visten Y todo esto que te parezca Estas tonterías Que ponte uno así de color rojo Muy llamativo Mira, mira, mira Como flota mi cabeza Hostia Flota mi cabeza Esto es como aquello que hacían los magos Que hacían una bola Y dicen Hostia como flota mi agua A ver, a ver Así No, pero así Como hace así Bueno Me dicen Ponte uno rojo Porque así favorece Haces un contraste Con el verde del delantar Y el rojo del trapo Queda muy estético Pero bueno No por culo Yo hago lo que me dicen Y ya está Yo entiendo Las cebollas Vamos a ver las cebollas No, he dicho las cebollas Las cebollas Dicen que la cebolla te crece Jejejeje Te crece el cebollas Una cebolla La vamos a partir en cuatro trozos Al final la he cortado el ocho Esto lo echamos en la olla Junto con los calles Las hojitas de laurel también Junto con la cebolla y los calles Que esta olla está haciendo Cogemos las cuatro guindillitas Cuatro guindillitas Que si son seis no pasa nada Y la sal La de toda la vida Echamos aquí un buen zurrigazo de sal Hay cuatro kilos Hay dos kilos de calles Pues bueno Vamos a echar un buen zurrigazo Y lo vamos a recorrer un poquito Para que se mezcle un poquito la sal Bueno, la sal y hago la laurel Y la cebolla Y las guindillas Ponemos la tapa Esta fantástica tapa de cristal ¿Habéis visto? Es de cristal Uy, se ve mucho, se ve mucho la mierda Mira, uy, 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 uy Hoy sí, piz Hacemos Hoy sí, piz Vamos a poner el temporizador Una hora A ver cómo funciona esto Así sabe cómo funciona esto Ah, vale, ya, ya, ya Ya no es más tarde que viene nadie Parece un partido de Bueno, aquello El ping-pong Un ping-pong Aquello de la máquina De ping-pong Aquello de las dos cositas Que se movían así Ping-pong Y con una pelotita Ping-pong Otra vez Pues ya está Ahora sí Ahora vamos a hacer un pequeño descalzo Y ahora me voy a tomar Una cervecita ¿Qué os parece? Buena idea, ¿no? A mí también A mí me gusta la idea Me gusta Me gusta Enseguida volvemos Otra cosa Me voy a tomar una cerveza Pero la lata Porque es una cerveza de lata También hay que fregarla bien Porque ahí La gente pasa por el pasillo Yo lo he visto Entra La tosiendo ahí encima ¿Sabes? Entonces Alguna Sal y bajo Con un microdo de esos Ahí encima Y luego Lo chupan Y topan Y bueno Y estas latas A veces están en grandes almacenes Las ratas corren por ahí Los ratolines Y yo no digo que los de los almacenes Son raros Pero es que Yo en mi casa soy muy limpio Pero bueno Siempre por aquí hay bichitos Que bueno No puedo hacer nada contra ellos Son tan pequeñines Que no los ves ¿No? Aunque ellos sean muy limpios En estos almacenes También a veces También a veces hay ratolines Las ponen trampas Y todo esto Pero siempre ratolines Pasan por encima Se cagan Se cagan Se mean Y estas cosas Hay que aliviarlas Y ya no ponen el coronavirus Sino también por estos animalitos O las palomas Que se cuelan Ponen las palomas Y no freen Se van cagando en todos los lados Ahora vuelvo A ver fallar Oh, que buena que está Se ven Bueno Muy buena amigos Otra vez estamos aquí Esto ya está a punto Mientras que esto se acaba de hacer Vamos a ir por el siguiente paso Ahora con una sartén De este tipo Más o menos Esta es una buena sartén Que nos ha proporcionado el programa Made in France Es tefal ¿Os acordáis que tefal está tefal? Pues bueno Pues esto Tefal de tefal Con una sartén Vamos a coger Un pimiento rojo El pimiento Pero que no veo con esto Que está aquí delante Un pimiento rojo Es precioso Es como No sé Es bonito Y todo Para hacer una foto O un cuadro Yo no sé Imaginaos Mira Es precioso El pimiento rojo Previamente lo hemos lavado Claro Me voy a poner aquí a lavarlo Y a perder el tiempo Entonces El pimiento rojo Lo cortamos Para limpiarlo Ya sabéis Aquí el truquito De apretar esto para adentro Para que ya lo estuvo Como me lo cargo Ahora Joder La madre que lo parió El puto pimiento Apretamos para adentro Al apretar para adentro Esto Se rompe Y está suelto Ahora hay que sacarlo Que a ver cuando lo saques Todas las pepitas Se van a tomar por culo Por la cámara Así con cuidado Oye Ya tengo lo que he dicho Pepitas Bueno Ahora esto está yendo así De pepitas Por dentro No sé si lo podéis ver Por ahí Podéis identificarlas Por esto Por dentro El pimiento está limpio Porque claro Esto es como un huevo Que es hermético ¿No? Y no entra porquería Ni nada Eso está limpio por dentro Sacudimos las pepitas Así Dale con las pepitas Mira que no salen Las cabrones Lo cortamos por la mitad Mira Ahora toma por Lo cortamos aquí Pues nada Cogemos las pepitas Y las tiramos así Por dentro Venga Pepita Pepito Mira esas pepitas La mujer del Pepe El cámara Es tu mujer No te enfades Que esto es cachondear Que entre tú y yo Hay confianza Y todo esto es cachondear ¿Verdad? Yo no sé que tu mujer Nos llama pepita El otro día Tu mujer y yo Caímos de la cama Riendo Y no Que broma Cogemos un pimiento rojo Ya lo tenemos limpio Por dentro Por fuera Esto lo ha limpiado bien Y vamos a trocearlo Ahora vamos a hacer un recipiente Bueno Primero vamos a poner La sartén A aparentar con aceite Vamos aquí en este fuego Un fuego mediano Aceite El normal El normal Para mí es de la marca Mercador Que no es el aceite El virgen Ni la virgen Ni la puñita Que aceite normal Echamos ahí Un buen zurriegazo de aceite Bueno Echamos ya todo Para lo que quiera Y le damos aquí Chicha al fuego Ahí ya está con la chicha Vamos a ir troceando El pimientito Vamos a ir echándolo Pues me empañan las brazas Y todo Con la puta Ahora mira Va por culo ya Estas cachondeas Ya lo sabéis Que no veo Con la boca Esta de la Está empañando las gafras Y todo Esta sí que me la dejo Porque esta me mola Hemos picado ya el pimiento Y ahora vamos a coger Un par de cebolla Mira Vamos a coger un par de cebollas A mí me gusta mucho la cebolla Normalmente la gente Sue echar una sola Pero yo he hecho dos Vamos a mover un poquito Lo que se está haciendo No es que se nos queme Una palita de madera Mira que mola 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 Vamos a coger la cebollita Aquí va una cebolla Una espéndida cebollita Mola Vamos por la siguiente Hace gracia el ruido Este que hace cuando la cortas Esta es la siguiente cebolla Vamos a moverlo un poquito Para estar un momentín Que se vaya friendo poco a poco Voy a sentar un rato aquí Para ir haciendo tiempo Pensándolo bien Voy a picar un poquito Tengo aquí una patita de jamón Está la pobre ya Poco jamón hay aquí Pero bueno Siempre Con un buen cuchillo jamonero Como este Se puede ir siempre escarrando Y sacando algunos taquitos Algunas A mí me gusta el jamón Que esté un poquito seco Jabonísimo Jamón Fenomenal Me lo pongo así De palos Hay que reciclar Esto lo tenéis claro El plástico Los envases Todo esto El papel Donde va el papel Esto por ejemplo Esto es un envase Aparte Yo creo que ya te lo haré Por aquí He visto No en este no Hay unos que se ve Muñequito Echado así en un contenedor Se ve que es amarillo el contenedor Todo esto va a los envases Reciclar Importante Reciclar Lo digo siempre Hay que reciclar He aceptado Voy a reciclar esta cerveza Va a entrar por aquí Y la voy a reciclar por aquí abajo Esto si te veis que os ocupe pocos sitios Porque cuando vienen los colegas a casa Pienzan a beber cerveza Y llenan enseguida la basura de los envases Esto lo coge Es muy fácil No hay que ser Con aquello de las películas Y los trojan con una mano No Esto lo coge así Y tú lo retuerce Porque el retuerce al cuello un pavo ¿Ves? Y luego lo tienes que meter Un poquito así con las manos Mira que poquito ocupa ¿Habristo? Ya lo sabéis Pero con esto no lo intentéis Porque con esto os podéis pegar un tajo Y os podéis quedar sin un dedo ¿Ve? DEDO Que la gente dice DEO Se come en la D Todas las palabras que acaban En DEO Se come en la D Y dicen Oh, acaba en la D No, no, es DEO No, DEO ¿Qué es eso de DEO? DEO ¿Qué es un DEO? ¿Qué es un DEO? Me cago en la hostia puta Me da con muchas ganas Y por ver cómo lo limpio eso Esto suele ir en lengua de gato Porque es un lengua de gato Porque es como muy así Y es para limpiar el bol O cuente O cuando tiene algo así Que es muy enganchoso Nosotros lo vamos a utilizar Para recoger todo lo que he tirado Porque es Raquel Vamos a dejar que en esa cebolla Esa cebolla y ese pimiento rojo Acabe de pochar un poquito Y entonces vamos a coger La lata de tomate triturado Es importante La pequeña Depende de la cantidad de cayo Que queráis hacer Yo por ejemplo he echado Un par de kilos de cayo O un par de kilos Pues más o menos Que son 400 gramos 200 gramos de élite Más o menos a unos 100 gramos Por, por, por Bueno, a ver si lo digo bien Pues unos 200 gramos Por cada kilo de cayo Pero bueno Esto tiene más tomate Más buena estará Pero bueno Una lapita de estas pequeñitas Ya ahí va a estar Cuando estén puestas La cebolla y el pimiento Entonces lo echamos de esto Porque se vaya sufriendo todo Una pinta fantástica Y la sartén ahora al rojo vivo Es que tiene una pinta Vamos a echar la latita ahora Le he puesto la tapadera Al sofrito Porque si no El tomate empieza a salpicar Y de corcina Echa una mierda He quitado la tapadera A los cayos Y ahora los cayos La olla está muy llena Es grande la olla Pero está muy llena Y empieza a hervir Y si lo tapas Empieza a que yo soy Y la lía parda Es el agua de los cayos Cojo la tapa La aprovecho Y la pongo En la del sofrito Es la misma medida Yo lo compro todo En la misma medida Porque luego Una tapa para una cosa Una tapa para otra Pues nada Yo prefiero Pues más o menos Pues mira La olla y la sartén La misma medida Aprovecho las tapas Aprovecho las tapas Y a veces que le encuentras En esa tesitura Te hace falta Una tapa para cada una Entonces ya Ahí la hemos liado A los cayos Le quedan 19 minutos Para que se acabe De la hora que lo hemos puesto Entonces En ese tiempo Más o menos Más o menos Bueno Esos 19 minutos que quedan Es lo que va a tardar El sofrito En acabarse de hacer Cuando lo acabemos Todo O sea Cogemos los cayos Cayos Suculentos cayos Ponemos en un escurridor Aquellos grandes Como aquellos de la pasta Que tienen los cayos Entonces dejamos solo los cayos Damos guindillas ¿Quieres dejar puestos? Tú déjalo Yo no tengo ningún problema Lo que se suele hacer Apartar la cebolla Guindillas Apartar el laborela Y dejar solo Solo Y exclusivamente Los cayos ahí escurridis Todo esto Lo meteremos en una olla Junto con el sofrito Y el resto de condimentos Los garbanzos O sea Bueno Ahora luego lo voy diciendo todo Oh mierda Bueno Mientras que se acaba de hacer esto Me voy a tomar otra cerveza Con mi goledita Pepe 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 Aún le quedan 12 minutos Para esto Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Uy Uff Bueno Como iba diciendo Los cayos ya están a punto De acabar Me quedan menos de un minuto Eso enseguida salgaba Vamos a ver Ya mismo pitará Cuando escuchéis un Pi, 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 pi Es que ya Los cayos Es que ya Tarde la hora Voy a una hora Aquí Aquí Son segundos Segundos Ya en segundos O sea la marca ¿Qué? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Pues ya está Bueno A continuación Vamos a coger los cayos En un escurridor Desde toda la vida De plástico No hace falta No hace falta que sea de marca Porque un escurridor Es para escurrir Y dice Bueno es que es de marca No sé qué Esto de qué marca es Marca mercadillo Esto es marca de mercadillo Esto es de mercadillo Así Es de plástico Esto es por lo que se escurre La pasta O sea los espaguetis Los macarrones Bueno el arroz no Porque a poco se huele por aquí Por los agujeritos ¿No? Pero bueno Es el típico escurridor de mierda Que bueno Aquí hay cualquiera en casa Igual hay cuatro duros Lo tenéis en el chilo Y en el mercadillo Ahora cojo la olla No sé si lo veis Aquí lo estáis viendo Oh como huele aquí Buena callo Uy se va a despeñar las gafas Y todo Y lo voy a echar aquí En el escurridor Lo de escurridor Se llama por eso Para escurrir La palabra escurridor Y curta escurrir Pasa que ahora Pues claro Ahora sacarlo Que solo La cebolla Pero por eso Es mejor trocarla En dos trozos Tienes muchos trozos Luego cuesta mucho De sacar Vamos a coger la lengua De gato Lengua de gato Y vamos a rebañar Para que quede bien limpia El laurel El laurel El laurel sí que se puede Vamos a volver a coger Agua Pero vamos a ir sin Versa Tengo en casa O si no es algo Y no tengo Pues garrafa Ya lo sabéis No, bueno No llenéis No llenéis mucho La olla de agua Porque luego Cuando le echas los callos Y le echas todo lo que tienes que echar ¿Qué pasa? Que a lo mejor rebosa Mejor echar Que le echamos ahora Una tercera parte De la capacidad de la olla Una parte quiere decir Que si la olla la divides en tres partes Partes iguales Obviamente Una parte Una tercera parte Porque hay gente que no nos dice ¿Qué hiciste en una tercera parte? La tercera parte es Tú divides la olla O en lo que sea Lo divides en tres partes Una de las partes es La tercera parte El agua Yo lo cojo de la osmosis Porque claro Nosotros pasamos de garrafa No hay presupuesto Pues tenemos osmosis inversa Ahora vamos a coger Los garabanzos ¿Ven? Como veis aquí los garabanzos Yo cojo de los pequeñines Porque están los grandes Y los pequeñines Creo que no hay intermedio Yo cojo de los pequeñines A mí me gustan los pequeñines Como más granguisantes Que dan más gracios Esto ya os hemos dicho Los hemos puesto 12 horas en agua Remojo pero agua Siempre o de garrafa O de osmosis Ahora vamos a coger los callos Y al echarlos Vamos a procurar Pues vamos a procurar Que no es vital A no echar Lo que es el laurel Y las guindillas Y la cebolla Lo que pasa es que la cebolla Estará tan desmontada Que es buena hacerlo en dos trozos Yo he hecho noche Y así de cabezón Bueno ya está Al final He sacado todo el laurel Las guindillas Por eso es bueno Con dar las guindillas Que he echado Luego sabéis las que tienes acá Yo por ejemplo Las he echado ahí Como me gusta el picante 2, 3, 4, 5, 6 Eh, eh Ya los hemos echado los garrafa Con el agua No hay que echar más agua Porque he dado corto Pero bueno Mejor siempre echar Que luego sobre agua Ya le vamos a echar El sofrito de la sartén Cogemos la lengua de gajo Y Rebañamos la sartén Todo a la olla Esto es una lengua de gajo Es una delicia Cogería el pan aquí Lo sucaría Y ahora el punto Que tenemos que coger Que es el ajo Media cabecita de ajo Pelamos los ajos Yo te recomiendo De que lo triture Esto lo pica Lo dejadito Porque el sabor del ajo Se hiende más Ahora cogemos también El chorizo Sí, hay chorizo por aquí Y lo vamos a A coger cada chorizo La mitad Y luego cada mitad Mitad y mitad A lo largo de comer a ellos Pues tú vas viendo que a ellos Estás cogiendo chorizos Porque claro Si tú pones un chorizo Grande Puedes en oro Medio chorizo por uno Y medio chorizo para otro No molesta Chorito de gallo Esto es mejor Por lo tanto es hacerme caso De lo que yo os digo Esta Buenísima No sé si lo veis ahí Mirad Se me acaba de caer Mirad que pinta que tiene Vamos a la olla Ya nos queda el ajo El ajo ya sale El ajo lo cogeis Con un cuchillo La pasta Se despega de la jo Y luego del culo El culo es esto De ahí le metéis un tajo Porque ahí aunque lo apretéis Aún se queda ilegal a la piel Le dais un tajo Que sale solito Ahora es solito Mira Esto le está costando una roma Y a mí como me gusta Con mucho ajo Pues yo con mucho ajo Ya los tengo aquí ¿Lo veis? Voy a poner el aparatito Ya sabéis Cogeis Los metéis aquí dentro Y vais estrujándolo En la olla directamente Ahora queda una parte importante Que son las especies Tenemos la pimienta negra Pimienta negra Comino Comino Los clavos Dos, tres Esto es una cita Y ahora lo hemos quedado Que la no hemos quedado Cogemos un rallador Y rallaremos un poco Cuatro prositas Las especies son importantes Por lo tanto Muy bueno para la no hemos Es este tipo Esto es como el que utiliza Para quitarse los callos De las pie Pues los callos Las durezas De los pies Y ahora se trata De removerlo Un poco Un poco Un poco Y todo es Un poco Bueno Y todo esto ¿Os recordáis que os he dicho Antes que haya falta más agua? Pues no Al final no Que echas el sofri O sea echas la otra Ya queda perfecto La olla una tercera parte de agua La olla la divisa en tres partes igual Para que me entendáis Hay gente que no le cuesta La olla es esto No, la olla es no Son tres dedos No son tres dedos Pero si divido en tres partes Pues esto Es una tercera parte Y esto son las otras dos Pues eso Pues echáis una tercera parte de agua Luego echáis toda esta mierda Lo tapáis Y lo dejáis Dos horas Dos horas Que no son tres Dos horas A fuego medio Si tenéis vitrocerámica Inducción A cinco ¿Sabes lo que hay en cinco? Por ahí No sé qué inca Bueno A fuego medio Durante dos horas Nos damos la hidrocerámica A fuego medio Durante dos horas Lo dejamos aquí Y bueno Con las manos Con las manos En la masa Es en la mesa Si os gusta Dejar un me gusta O no me gusta O no sé qué O no sé cuánto Hacerlo dos Pero bueno Hacerlo estos callos Que van a estar riquísimos Para compartirlo Una cosa importante La comida es apta para vegetariano No, es coña Es coña No, para vegetariano no Porque lleva el chorizo Lleva... ¿Qué más lleva? Los callos Lleva los callos Tanto para vegetariano Pero los vegetarios Cuando ven esto Dicen Madre, ¿para qué cojones? Me he hecho yo vegetariano Bueno chicos Hasta pronto Y nos vemos Próximo programa Niña No quiero platos Niña No me apetece Pato chino